Realmente me pareció una idea muy buena porque creo que con una frase se resume lo que es un turismo de calidad, que es el contacto humano. Y la isla me ha encantado y después pasamos a La Graciosa, que no se cantó todavía más, porque antigamente era como un desierto. Y un día mi marido decía que cuando me jubilan no quiero quedar en Alemania. Y un día decidimos entonces venir a La Graciosa, donde ya conocimos mucha gente de muchos años y tenemos muchos amigos.